Y a propósito de este tema, es que recibimos esta mañana al subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, quien informó en las últimas horas de que familiares de estos tres uruguayos que están desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Miami, van a estar viajando con el apoyo del Estado uruguayo justamente para seguir de cerca el trabajo de búsqueda. Buenos días, Monseglio, ¿cómo le va? Buenos días, Lorena y Humberto, un gusto de estar hablando con ustedes. Un día un poco asiago, no solamente por el tiempo, sino también por la incertidumbre de todo lo que está pasando con estos compatriotas en Miami. ¿Qué apoyo se les ha brindado a los familiares para viajar a Miami y seguir desde allí entonces las tareas de búsqueda y rescate? ¿Cómo debo ser bien justo? En rigor fue una iniciativa de la línea aérea Eastern a través de su agente general de ventas en Uruguay, el doctor Carlos Pera, quien se comunicó con nosotros el fin de semana y en tiempo récord, en donde participó Cancillería, obviamente el resto de nuestro equipo del Ministerio de Turismo y de la línea aérea, se logró que cuatro familiares puedan viajar hoy a la noche para lo posible hacer esa vigilia que ciertamente es penosa, es angustiante, pero que mientras haya un hilo de esperanza creo que todos tenemos que afarrarnos a él. Bueno, desde la representación diplomática de Uruguay en Estados Unidos se viene haciendo un seguimiento muy pormenorizado de la situación, ¿hay esperanzas todavía de, bueno, justamente lograr encontrar con vida a todos los desaparecidos y también a los uruguayos? Bueno, evidentemente, lo dice alguien que vivió un terremoto en el año 85 en Chile, a veces se producen milagros, hay veces que se han encontrado personas después de una semana, inclusive hasta ocho o nueve días, obviamente que son pocas las esperanzas, pero los uruguayos tenemos una historia larga de fe, de no rendirnos, de seguir buscando, tenemos ejemplos muy claros aún vigentes con nosotros como para decir que no hay que dar absolutamente nada por perdido hasta que obviamente no se lo demuestre otra realidad. Monsiglio, bueno, aprovechamos este contacto también para, bueno, hacer un balance de cómo viene este inicio de vacaciones de invierno. Primero que nada, hablemos de los uruguayos que salen al exterior, ¿no?, que, bueno, es la primera vez que se retoma, digamos, una salida numerosa de uruguayos desde el inicio de la pandemia, aunque no tiene comparación, ¿no?, con la prepandemia. Claro, en rigor son aproximadamente 3.600 uruguayos que van a salir por vía aérea de Uruguay. Si nosotros realmente extrapolamos esas cifras, comparativamente con otros años, no estaríamos ni en el 10%. Pero obviamente eso ha generado titulares, esos titulares también tienen su efecto, de hecho el Ministerio de Salud Pública, como ustedes habrán visto, tomó recaudos sobre el particular. Y de alguna manera, bueno, auguramos que toda la gente que salga lo haga bien asesorada por agentes de viajes profesionales, sabiendo los requisitos del país a donde se dirigen y fundamentalmente cumpliendo todos los protocolos durante el viaje, pero también y muy especialmente a su regreso. ¿Cuáles son los principales destinos elegidos por los uruguayos para estas vacaciones de invierno en el exterior? Obviamente que se basan en las líneas aéreas con las cuales tenemos esta conectividad aérea, ¿verdad? La línea aérea Copa, que tiene su hub en Ciudad de Panamá, ha ido incrementando sus vuelos en el mes de junio. La primera semana tuvieron cuatro vuelos, pasaron a siete inmediatamente, a mediados de mes pasaron a diez vuelos semanales y esta última semana, si no me equivoco, ya estarían en doce. Eso permite que mucha gente desde Ciudad de Panamá se pueda volcar hacia distintos destinos turísticos, principalmente, justamente como tú lo mencionas, del Caribe. Y ese es un destino que hoy está siendo buscado. Por otra parte, la llegada de Easter Islands, que se produjo el jueves pasado con su primer avión, también está llevando personas que quieren viajar hacia Estados Unidos y también desde allí hacia otros lugares. Remo, decía recién, 3.600 los uruguayos que viajan por vía aérea. Por otras vías, terrestre, marítima, ¿tenemos idea cuánta gente se puede estar movilizando? Y con respecto a eso, pensando en Argentina, las restricciones de la República Argentina a la cantidad de pasajeros que se permiten, ¿en algo afecta a los uruguayos que ya te hubieran decidido como destino la República Argentina? Bueno, convengamos que todavía la Argentina, al igual que nosotros, tiene cerradas sus fronteras al turismo. Por lo tanto, la vía de Buquebus, que es obviamente el mayor transportista turístico, cuantitativamente hablando, que hay en el Uruguay, se reduce a los casos de residentes en ambos países, personas que se van a ver, como diría, por reunificación familiar, por ejemplo, si uno de los casos más frecuentes, o por hacer un determinado trámite judicial, que son los casos que en total suman nueve y que están permitidos, por ejemplo, para ingresar a nuestro país. Por lo tanto, no es significativo ese número, realmente es bastante pequeño, pero bueno, también es otra vía de comunicación. Y en los pasos de frontera, de frontera seca, llamémosle así, no podría dar una estimación porque eso depende de muchísimas cosas, como también imagínense que dependiera del tiempo, que en estos momentos no está acompañando para nada. Es decir que, como decía un poco en el comienzo de esta entrevista, si bien el movimiento que se genera en estas vacaciones ha generado titulares, me refiero más que nada por el tema sanitario, por las precauciones, por aquellos uruguayos que retornen tal vez de países que puedan tener la cepa delta, en realidad se reduce a un número bastante pequeño de personas. Sí, sí, es un riesgo muy acotado el que se corre, y con las medidas que tomó el Ministerio de Salud, que por cierto, acompañamos siempre y las respetamos, ese riesgo prácticamente se ve minimizado totalmente. Por lo tanto, tenemos una cierta tranquilidad porque además, todas estas cosas sirven para crear conciencia. Ustedes, los comunicadores, nosotros los que tenemos responsabilidad de gobierno, para ir advirtiendo, porque obviamente hay gente que a veces se queda con un primer titular, de repente compra un viaje no muy bien asesorado, y termina yendo a un país donde las exigencias que va a tener, de repente no le permiten entrar. Para que te hagas una idea, Humberto, antes de la pandemia, habían 50 casos diarios de restricciones o de aperturas con respecto a las fronteras en los distintos, aproximadamente 200 países que hay en el mundo. Hoy, diariamente, hay más de 300 cambios. La mayoría de ellos no nos enteramos, porque obviamente no nos tocan de cerca. Pero, dada la magnitud de esta pandemia, se requiere justamente eso, que todos los días se esté cambiando. Y hay gente que de repente toma un vuelo y durante el vuelo ya cambiaron las restricciones o la apertura del país donde se está dirigiendo. Bueno, Uruguay también puso en marcha algunos cambios para las personas que retornen de estos viajes al exterior, para los uruguayos que viajen. ¿Esto ha tenido repercusión en ventas? Fue muy sobre la hora, ¿no? Probablemente ya las personas tenían planificado su viaje. ¿Pero esto podría repercutir en viajes futuros, por ejemplo, o en la reactivación del turismo hacia el exterior? Bueno, un aliciente para que la gente se animara a viajar fue justamente la suspensión de la cuarentena al regreso para aquellas personas que tenían su ciclo vacunatorio completo más los 14 días. Por lo tanto, eso animó a mucha gente a viajar porque algunos decían, bueno, voy a ver un familiar, por decir algo, a otro país en que se pueda viajar, Estados Unidos, por decir algo, y a mi regreso tengo que estar perdiendo además 7 días de trabajo. Eso, por suerte, era un obstáculo que se superó y por lo tanto mucha gente se animó a viajar. Después se puso un requisito adicional que es un PCR al séptimo día de haberse hecho el PCR para regresar y es algo que yo digo que es de una cautela que hace bien y que nos da seguridades a los que estamos aquí porque, como digo, a veces los titulares, yo recuerdo los principales diarios hace una semana decía miles de uruguayos van a viajar al exterior y eso obviamente es que genera preocupación en la población pero también en el Ministerio de Salud Pública que siempre están atentos como debe ser este tipo de movimientos de gente. Muy bien, hablemos del turismo interno, ¿no? Que es el que se moviliza también en estas vacaciones. ¿Cómo viene la ocupación en los principales destinos? Se había hablado hace algunos días que venían medio rezagadas las reservas en las termas, eso creo que cambió en las últimas horas. ¿Cómo viene el panorama? Bueno, no se olviden que las termas hasta hace un mes por decisión inclusive de los propios intendentes, en el caso del salto se habían restringido la circulación en los espacios públicos, en el caso del país Andú habían bastantes casos y se llegó a pedir inclusive hasta la suspensión de las clases. Con el pasar de los días, los números fueron de alguna manera atenuándose y los propios intendentes junto a los operadores de destino termas nos pidieron que hiciéramos un relanzamiento en el Ministerio de Turismo con todas las precauciones, ¿verdad? Pidiéndole a la gente que fuera a lugares que cumplieran con los protocolos, que se cuidaran debidamente. Se hicieron protocolos muy estrictos para los centros termales y en esto los intendentes Lima y Nicolás Olivera, de Salto y Paisandú, respectivamente, tomaron las cosas realmente, como siempre, con muchísima seriedad, los protocolos se respetan a rajatabla y eso nos da tranquilidad porque además es bueno repetirlo siempre, el agua termal no es vehículo de contagio. Fuimos uno de los primeros países en el mundo que pudo retomar su turismo termal, en nuestras cuatro zonas termales por excelencia que tienen servicios de alojamiento y de restauración y por lo tanto la zona de las termas tuvo un incremento a partir de ese lanzamiento que hicimos, si no me equivoco, el día lunes en el Ministerio, tuvo un incremento de reservas que obviamente están de alguna manera delimitadas por los aforos en los distintos centros termales. Uno se pregunta, y para el ciudadano común de repente puede parecer prematura la pregunta porque estamos ingresando recién en el mes de julio, pero quienes alguna vez estuvimos vinculados al trabajo turístico y mucho más luego de lo que fue la última temporada por el tema de la pandemia, sabe que no es adelantarse, comenzar a hablar ahora de la temporada. ¿Preocupa para la temporada, por ejemplo, el atraso que se está teniendo en la República Argentina con el tema de la inmunización? Es decir, la gente está siendo vacunada con una primera dosis, no llegan las segundas dosis, hay gente que tiene solo la primera desde hace cuatro meses. Esto pensando en una temporada que tal vez parte de los protocolos sea el tener un pase responsable también turístico o pasaporte turístico en el que tenga que ver el tema de las inmunizaciones. Es así, Humberto, preocupa y ocupa. Recién lo conversábamos telefónicamente con el director de turismo de Colonia, Roque Baudián, que es un departamento que vaya si depende del turismo argentino, que por suerte, gracias al trabajo de la Intendencia y a cuyo frente decía de la dirección de turismo está el señor Baudián, ellos han tenido un incremento notorio de turismo interno porque eran prácticamente dependientes del turismo de Buenos Aires. Obviamente que si bien nos preocupa los atrasos de la vacunación en Argentina, nosotros lo que tenemos que llegar es a vacunar el máximo de nuestra población para allá por el mes de septiembre, quizás octubre, pero esto no son palabras mías, son palabras del propio ministro Salinas, llegar a un porcentaje de la población de aproximadamente un 70% vacunado, que es nuestra mayor garantía. Y después tomaremos los recaudos del caso para que abiertas las fronteras, que es algo que todos nos auguramos que pase en algún momento, ojalá lo antes posible, podamos, como decía, tomar los recaudos correspondientes, que venga gente vacunada, que venga gente testeada, que nos dé todas las garantías, independientemente del país donde proceda, porque como bien decía el doctor Carlos Pera, obviamente el cuerpo humano es igual para cualquier persona que nació en cualquier país del mundo. Y viniendo vacunada, y viniendo con todas las garantías del caso, yo tengo la esperanza de que podamos tener una temporada estival, una temporada turística, lo más parecido a lo normal posible. Yo sé que, obviamente puede parecer una locura lo que voy a plantear, pero tiene un asidero en lo que los propios argentinos comentan, han hecho, yendo muchos de ellos a Miami a vacunarse, con notadísimas personalidades, hasta el propio ex presidente Macri fue tremendamente criticado por haber ido a inocularse a los Estados Unidos. Es una locura pensar que Uruguay pudiera llegar en determinado momento si las inmunizaciones en Argentina no se dieran de esa forma, tal vez proporcionar como ayuda al turismo una dosis de alguna de las vacunas. Bueno, nosotros estamos abocados a cuidar a nuestra población, a salvar todas las vidas que sea posible, a atenuar todas las consecuencias de esta pandemia que está golpeando, y está golpeando muy fuerte, arteramente, sorpresivamente, en países incluso que van mejor que nosotros en vacunación. Nosotros seguimos a Chile en cantidad de vacunados con respecto a la población, y vaya que en Chile están teniendo nuevas olas de contagio, hasta toque de queda, hasta hace muy pocos días, desconozco si hoy lo están teniendo. Así que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros. No podemos, como gobierno, en estos momentos, estar pensando en algo como eso, hasta que se vacune el último de Uruguayos que quiera vacunarse. Ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Después de ello, cualquier cosa que pueda hacer, como la solidaridad que se mostró donando las vacunas que nosotros no íbamos a utilizar de AstraZeneca al Paraguay, seguramente se pueden hacer. Pero quiero excluir de esto cualquier, ¿cómo diría?, objetivo mercantilista. Yo creo que acá lo importante es salvar a la gente, lo importante es mostrarnos como nos hemos mostrado, como un país serio, porque si nosotros no hubiéramos cerrado las fronteras el 13 de marzo, les puedo asegurar que Uruguay se hubiera llenado de gente de todas las nacionalidades posibles, y que hubiera un turismo increíble, pero definitivamente era correr un riesgo que no se quería correr, y el presidente de la República, con mano firme, y todos los acompañamos, fue el que puso esa barrera para decir que los uruguayos íbamos a tener garantizadas las camas de CTI. Recuerden que era la gran disyuntiva que teníamos al principio de toda esta pandemia, y que felizmente, por suerte, nosotros nunca corrimos el riesgo de perder. Monselio, muchas gracias. Lo tenemos que despedir, pero quisiera si podía compartir con nosotros porcentajes, números de ocupación y de reservas para estas vacaciones que comenzaron hoy. Bueno, básicamente lo han visto ustedes en todos los medios de prensa, ustedes mismos lo han difundido, aproximadamente hay lugares que han podido llegar a un 50% de ocupación, como decía, Termas, Colonia, vaya, el tiempo que estoy viendo desde aquí por la ventana va a influir muchísimo, obviamente esperemos que mejore, y lo que queremos es que la gente que quiera salir salga, que lo haga cuidándose, los lugares naturales, obviamente, que son los más recomendables, el agroturismo, las estancias turísticas han tenido buenas reservas, y ellos están, obviamente, esperanzados en poder trabajar como queremos que lo hagan cada uno de los que trabajamos en esta hermosa actividad turística, que repito, no vemos la hora que se normalice. Yo les mando un gran abrazo, un saludo a toda la audiencia, y bueno, siempre agradecido que nos dejen divulgar las cosas con esta calidad de tiempo que ustedes sí que saben hacer. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí, entonces, el diálogo con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monsegui.